muy buena gente y bienvenidos a supervivencia técnica bueno pues nada he venido del nether he conseguido un montonazo de cosas vale he hecho otra pequeña incursión ahora os enseño lo que he hecho por aquí os explico he conseguido pues un montón de ores de estos que los voy a meter aquí que suelo tener cosas del nether aquí metidas más esto bueno y esto lo vamos a dejar por aquí es que no no es que es que ya no doy abasto no doy abasto con todo lo que tengo aquí voy a hacer una cosa así de momento pues vamos metiendo ores aquí metidos aquí otros 18 y bueno aquí vamos a meterlos así y ya está vale todo esto lo he conseguido en el nether así que bueno ha sido un viaje fructífero vale verrugas barritas así que un montón ya hay aquí más más de estos así vale carbón y la pechera que me ha pillado por si veía algún pigli de esos pero me parece que no he visto ninguna y aquí la botellita de agua que me he llevado o sea de agua de poción de inifuga para coger las barritas de blaze que tampoco te creas que me han hecho mucha historia pero bueno vale como veis tengo ya todas las herramientas de diamante todos con rompibilidad reparación y eficiencia salvo ésta que le metió toque de seda que he conseguido dos aldeanos tengo ya la armadura de hierro la armadura de hierro es la que me ha proporcionado un aldeano de ahí hay seguir intercambiando hierro con los aldeanos este es el que no este de aquí es el que tiene toda armadura y lo que ha hecho es comprarme un sedecada vale veis que tiene rompibilidad 1 tiene rompibilidad 2 protección contra proyectiles 4 protección 2 y rompibilidad 2 espinas 1 está bien lo que tengo aquí es bueno el pico y hacha de diamante luego tengo golpeo 5 conseguido reparación aspecto ignio poder 4 rompibilidad todo esto ya lo tenía eficiencia 3 infinidad toque de seda eficiencia 3 y este que estoy en ello pero que el cabronazo no quiere darme ningún libro guapo entonces tengo que otros dos en principio este voy a seguir trayendo con él hasta que me pueda dar fortuna y este hasta que me pueda dar pues yo que sé pues igual filo arrasador o algo de esto pues para quitarle para ponerle más o sea filo para meterle más filo aquí o yo que sé no lo sé pero bueno que estoy que estoy en ello y estoy dándole cañita a los aldeanos otra cosa que he hecho es ampliar la granja y os voy a explicar otra cosita de la granja de hierro que he tenido un problema igual vosotros tenéis y os pasa entonces bueno os quiero avisar antes de que os pueda pasar y ampliado la granja que la foto de la portada la habréis visto ampliada pero bueno la amplié la amplié después es todo eso vale estoy pensando en subirla un par de bloques más un par de filas más porque ya os digo que que no da mucho no da mucho de a poquito de a poquito si estoy aquí a feca toda la noche pues sí quedaría pero bueno entre eso y lo que quito aquí de fuera perfecto vale y ahora nos vamos a ir a la granja de hierro porque os toca explicar una cosa que me ha pasado y me vuelto un poquito loco me vuelto un poquito loco este capítulo va a ser de relax vale va a ser un capítulo más de exploración que otra cosa porque lo que quiero es explorar la cueva de aquí abajo en busca de la porque tiene que haber por cojones de las como se llaman de las grutas estas matista se llama es que se llama matista los cristales estos morados creo que se llama matista vale veis que está cayendo no bueno pues hubo un momento aquí en esta granja que no caían vale de repente en los aldeanos de arriba se ponían contentos por la noche no dormían por lo tanto no caían golems porque una de las cosas que tienen que hacer salida nos de arriba es dormir para que puedan generar golems pues no dormía veis ahora si duermen todos antes no dormían porque bueno hay un problema en el 1.18 y creo que en alguna anterior que es que a veces solo a veces y a mí me ha pasado se bugean las camas vale entonces me he vuelto loco en un mundo de pruebas intentando solucionar he quitado estos he quitado todo y he vuelto a poner he puesto tres aldeanos claro pero no había movido las camas vale entonces el problema es que las camas están bugeadas entonces al estar las camas bugeadas los aldeanos no duermen y no generan golems como estáis viendo entonces lo único que hacer es quitar la cama y volverla a poner y ya está entonces para eso lo que hice es ponerle dos bloques más por debajo de cada cama y enseguida quitarle ponerla tener una cama de sobra y quitar y poner quitar y poner así todo el rato vale me volví un poquito loco pero bueno ya está solucionado y demás he cambiado todo el suelo ahora todo el suelo de aquí es arena yo creo que queda mucho más bonito esto no sé si en un futuro ir afuera más para allí para hacer un perímetro alrededor no sé lo que sí sí es que todo esto me lo tengo que llevar tengo que hacerme ya un almacén porque esto ya bueno esto ya sé ya se pasa de castaño oscuro aquí voy generando bombil tengo aquí estos palos para hacerme picos de hierro y demás y picar por ahí y aquí ya vemos que va generando pues más hierro está el cofre de abajo está lleno este también está lleno el hopper que hay detrás está lleno así que vamos generando un poquito más lo que hago es pum 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 meto me genera bombil y ya está esto en un futuro será automático de momento lo voy a tener así entonces lo que voy a hacer ahora es armarme de valor este capítulo es un poquito de exploración porque en mi objetivo es buscar la una cueva de éstas mira 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 ese me interesa se me interesa interesa porque dónde está toma enderpearl vale esto en cuanto consiga 15 me piro también a intentar conseguir el stronghold tengo ya unas cuantas e igual tengo como 89 que yo creo que con ese sería suficiente si no se rompen así que igual en el siguiente capítulo igual vamos a ver si podemos encontrar el stronghold porque el dragón me va a durar a mí 55 minutos tengo armadura de diamantes o sea que necesito experiencia y la experiencia me van a dar los enderman de allí porque hasta ahora no tengo ninguna manera de conseguir desperdiciar tengo 2 3 4 5 6 7 con esto yo creo que ya podría hasta ir entonces me acogerán torchas por un tubarro si yo que sé medio está casi voy a coger un stack aquí y otras cuatro vale con dos stacks yo creo que me sobra me sobra para poder ir a por a explorar la cual basa de abajo por el momento no encantado nada de momento no he hecho absolutamente nada toca hacer un ascensor aquí también si no toca andar bajando así y es una putada vale por aquí tengo un acceso por aquí tengo un acceso que me da a una a la cueva de más abajo porque por aquí creo que no puedo bajar creo que no puedo bajar mira por aquí para empezar no vamos a poner un poquito de iluminación porque no 11 11 que siempre me pasó vale mira por aquí también un poquito más de iluminación eso es vale de momento para que esté iluminado por aquí no debería de salir absolutamente nadie vale y la historia es el objetivo es bajar por ahí abajo vamos a bajar por aquí vamos a ir iluminando un poco a poco a ver si en efecto encontramos las cuevas estas de ella ya ni me molesto en coger el 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 este mira 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 no miró casi nada por aquí vale así que se vaya que se vaya que se vaya por aquí generando un poquito de vale venga depresida vale hoy joder me tiene que haber traído la armadura de vale por aquí a ver madre mía si es que es que fíjate fíjate tú madre mía los creeps cae ahí bueno de momento de momento vamos a cargarnos a este tonto vale y se murió no tengo que ir con la armadura de diamante nada pues me la pongo y voy para abajo bueno ya estoy de vuelta full diamante venga vamos a recoger nuestras cosas están por aquí no ahí está ahora tienen que haber despauneado por el al estar ya aquí vale a la ver ya aquí venga más dame todo dame todo vale y ahora ya el cuento cambia ya el cuento cambia voy a entrar ahora cabronazos vale la armadura dejo por aquí esto lo meto por aquí esto lo meto por aquí aquí tengo esto tengo esto tengo esto y tengo esto vale vamos a comer un poquito y ya me podré defender un poquito mejor que ya es hora osea tenía la armadura ahí pues más que nada para que la vierais vale mira estos bloques me vienen bien la verdad joder es que esto es super grande tío esto es grandísimo grandísimo y lo más cojonudo es que no sé por dónde ir porque no sé hostia se va con algo encantado tu cuidado eh al loro vale 4 vamos a poner así 1 así para poder pasar vale bueno para que ponemos otro no aquí aquí ahí mira hostia reston si que voy a coger reston si aquí yo lo picaré yo lo picaré yo lo picaré arriba pero me viene me viene super bien vale me da el logro como del del ore me da como del ore vale por aquí no se ve nada mira más reston eh vale espérate vale aquí no hay nada vale eh donde no tenía yo un mierda vale espérate vamos a hacer puentecillos donde se pueda eh bueno que te den ahí te quedas y a ver tú por aquí vamos a poner por aquí también es que fíjate 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 dios no habrá una puta cueva ya por aquí macho por favor una cueva solo pido una pero esto 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 es super guapo eh esto es guapísimo tío mira venga vamos a vamos a por aquí tiene que haber fijo 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 vale aquí hay más bichos de esos vale a ver venga así vale vamos a pasar corriendo vamos a iluminar iluminamos así vale vale es como se nota armadura de diamante cabal una espada y a roca puño mira un arco que bien me viene que ni pintado el arco vale a ver 64 aquí seguimos así vamos para arriba no uno vale pues por aquí no veo nada eh fijo no madre vale por aquí esto tan difícil es ver vale ahí vale aquí no hay nada bueno no hay nada aquí hay un montón de restos esto me congratula bastante vale y por aquí hemos visto más no aquí en el suelo vale por ahora vamos bien no hemos encontrado la cueva pero estamos encontrando cositas y por lo menos vamos eh dando un poquito de luz a lo que es toda la cueva porque la verdad es que no hacía falta joder que me metes comida no buah que mierda vale aquí hay más resto aquí hay más resto vale aquí hay más resto vale por estas partes sí que hay bastante resto eh me viene súper bien vale entonces vamos a poner uno por aquí vale por aquí ya nada no vamos a meter otra entorchita aquí vale un calamar de esos vale aquí hay más resto vale ahí está vale pues por aquí ya no hay nada más vamos a subir otra vez ¿eh? es eso ¿no? ahí está ahí está bien 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 espérate ahí está vale por aquí por aquí por aquí por aquí vamos a ver aquí 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 está aquí está aquí está aquí está aquí está vale entonces a ver voy a acceder desde arriba que me viene hasta mejor acceder desde aquí vale no espera espera un segundo ponga aquí antorchas mierda puta puta cabrón me da el cabronazo ¿eh? buah ese enderman ese enderman lo tengo que matar tío venga ven aquí ¿dónde estás? ¿dónde estás? ven aquí vale mierda vale entonces espérate he visto que está por aquí ahí está ahí está vale 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 guay 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 ya está ya está objetivo cumplido con esto me conformo con esto me conformo vale a ver como puedo bajar ahí sin joder mucho la estructura de puedo bajar por aquí a ver a ver si a ver creo que podría bajar no no hostias hijoputa que hijoputa no ahí está aquí está la cueva aquí está la cueva sí señor vale vamos a bajar otro poquito vale y ahora espérate vamos a rellenar qué pasa qué pasa qué pasa no no hijo de mil padres uff uff estoy acojonado eh vale me van a matar qué bonito tío ya está ya está ya está ya está aquí lo tengo vale coordenadas f3 vamos a hacer una captura de bueno aquí captura de pantalla eso es vale pues ya está trabajo conseguido trabajo conseguido joder vale espérate mira 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 ahí hay más cositas vale con esto lo que me voy a poder hacer es a ver no no yo no quiero este bloque o sea está guapo pero no lo quiero no lo quiero quiero esto vale me voy a llevar las que pueda eso se vuelve a generar o sea esto ahora se quita y se vuelve a generar estos bloques son los bloques generadores de de la matista esta o como coño se llame si eso es vale eh aquí hay una forma de coger estos bloques y sacarlos pero no tengo ni idea de como es brote de matista grande brote cúmulo de matista no se si me haría falta creo que con cobre se podría hacer alguna historia de aquí pero bueno vale ya lo tengo que es lo que yo quería y suficiente me vale y me congratula vale espera voy a coger bloques más que nada porque igual me hacen falta para subir vale entonces ahora a ver aquí un maldito vale eh así no padre vale por aquí vale por aquí vale por cierto está en difícil eh lo puse en difícil joder por ahí a tomar por saco tío vale joder cholo arco encantado dejadme un poco ahora me da rincon hoyo solo tío me da rincon hoyo solo vale vale y este si le doy me va a fulminar es que me hace falta tío me hace falta matarme al puto anderman espérate un segundo espérate me hace una cosa vale venga joder muérete cabrón muérete madre mía joder me van a matar me van a matar no quiero ah me voy a diamante no quiero no quiero morir así poco a poco venga vale vale diamante diamante ¿eso lo hay eso? ¿qué dices? hasta luego Lucas hasta luego Lucas hasta luego Lucas vale me piro tío es que creo que no sé cómo irme de aquí dispara 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 ninguno ninguno empates vale vale buah 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 otro enderman otro enderman lápiz lazuli buah me van a matar tío no no puede ser es que esto es que esto es que esto es que esto me he jodido vale a ver venga me voy a ir a casa eh me mato este enderman y me voy a ir a casa me voy a ir a casa y continúo haciendo cualquier cosa por ahí yo que sé cabrón tres nada más y nada menos que tres enderpels vale vale me piro me piro yo creo que la cueva ya la he explorado bastante esta flor me la va a llevar porque yo no tengo ninguna voy a quitarlo no la flor es eso ah no no vale vale esto fuera vale pues lo dicho me piro me piro me piro yo creo que ya así quita 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 hostia chaval el cobre ni lo cojo paso tengo un montonazo de cobre vale aquí tengo aquí tengo para ir anda mira pues me subo me subo que no sé ni por dónde saldré que me ahogo chaval que me ahogo que me ahogo a ver voy a poner de salgo por aquí hoy corre 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 que me ahogo 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 hostias cabrón traicionero mira mira el cabrón si está dentro del agua bueno pues nada voy a ir a casa a dejar todo esto y ahora continuamos que igual hago una cosita en el nether bueno pues ya estoy preparadete así que vamos a ir al nether porque me quiero hacer una granjita rápida y muy sencilla de piglins bueno de piglins de un piglin más que nada lo quiero para tradear ah mierda se me olvidó hacer una cosa por si acaso me hace de spawn que es lo más probable igual el nether no hace de spawn pero bueno me quiero quedar con un piglin ya para siempre entonces vamos a poner aquí eh piglin se escribe así piglin trader y eso es que me suena mejor con y da igual que más da venga piglin trader vale entonces me voy a ver voy a una zona de aquí arriba donde haya un piglin y me voy a hacer un pequeño 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 porque es muy pequeña muy sencilla se hace en cosa de 30 segundos eh a ver si funciona coño que pasa tío ahí joder me voy a quitarle este y a correr vale se hace muy 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 sencilla y espero que funcilla y espero que funcino porque es que ni la he probado a ver hay por aquí un piglin si me sigue a la zona donde pueda tener vale donde está vale aquí no hay nada vamos por aquí a ver si por aquí si hay algo necesito una zona a ver si por aquí vale aquí está vale ya no lo tengo que lo tengo que encerrar a este tengo que a ver espérate espera vamos a entretenerlo un poco vamos a entretenerlo lo entretenemos un poquito vale espérate vamos a hacerlo aquí dos y tres vale vamos a poner aquí dos cofres cabrón me quieres dejar a ver toma toma chico vale vamos a poner aquí uno joder cuanto más prisa tienes peor todavía dos así como era esto a ver a ver a ver no no toma 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 capullo vale a ver donde estás vale me voy a esconder aquí vale y ahora me voy a poner aquí un hopper enchufando a esto me ha dado una poción y aquí voy a meter al pigli vale vamos a coger cristal y vamos a rodear vamos a rodear tal que así por favor quítese usted aparte mierda toma 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 no que no que no cabrón me mata el hijo de la gran bretaña este tío de verdad toma quieres dejar tranquilo toma puñetero ahora ven aquí vale vamos a darle esto donde está toma vale venga no tío salte para allí salte tira tira toma otro me joder de verdad le voy a dar hasta que lo consiga meter ahí quitad aquí coño de la puta madre toma toma por favor métete ahí cabrón toma ahí venga así toma venga ya estás casi ahí está menos mal macho vale ya tengo a este tío aquí vale la primera parte es meterlo ahí que es la parte más difícil porque es la parte más difícil entonces ahora seguimos con con la granjita vamos a ver que ya me acuerde a ver entonces aquí voy a hacerlo rápidamente que creo que a ver si yo le pongo a este tío una una esta aquí vale espérate necesito no vale si si joder menos mal vale entonces a esto le voy a poner un cristal aquí arriba estoy más o menos haciendo como puedo haciendo como puedo vamos a poner esto aquí vamos a poner esto aquí quitamos esto ponemos el pistón aquí vamos a intentar encerrarlo porque como veis no le cabe la cabeza entonces la única forma de encerrarlo es metiéndole metiéndole ahí entonces a ver vamos a coger la antorcha y antes de nada le voy a meter el la esta de aquí vale voy a meter esto de aquí que se llama pigletrader y ahora vamos a meter esto ahí y ya lo hemos dejado tal que encerradito vale entonces esto podemos podemos quitar a ver eso es podemos quitar ya este bloque temporal lo podemos quitar vale más 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 ahora vamos a poner aquí el soltador a ver si funciona tampoco te creas yo que las tengo las tengo las tengo conmigo a ver esto ya no hace falta vamos a poner aquí a ver como es esto vale esto ponemos no no joder es que es que no veo tío es que no veo ahí vale ahí ahora vale encima de aquí un esto así puede ser así puede ser vale aquí le vamos a poner un botón vale y aquí lo cogerá vamos a ver un segundito a ver aquí creo que es así quitamos bloque quitamos bloque quitamos bloque quitamos bloque vale a ver así puede ser puede ser así puede ser así es un poco lío es un poco lío me estoy liando hasta yo me estoy liando hasta yo así que no lo digo más a ver entonces a ver a ver vamos a ver espérate ahora voy a cerrar aquí arriba uno dos tres bloque y así vale entonces entonces ya está joder tío de verdad de verdad no me lo creo tío voy a cerrar esto porque me tiene hasta los huevos coño ya vale entonces si yo le doy al botón cuando o sea yo le tengo que meter a este yo a esto le tengo que meter oro vale por ejemplo le voy a meter cinco de oro vale entonces yo le daría al botón hecho vale le doy dos veces vale otro veis como lo hace solo hecha oro solo veis hasta que sale y aquí se va acumulando lo que me va dando que me va dando una puñetera mierda por ejemplo voy a echar todo esto vale y vamos a esperar un ratito a que el piglin este veis de mientras voy a ir por aquí picando un poco así y rellenar huecos porque paso de caerme tío vale aquí está el este vale por aquí bien eso es veis mira eh o sea que no está mal eh o sea no está mal me quedan treinta y dos vale pues voy a esperar aquí a ver si a ver si a ver que me da a ver que me da bueno pues ya estoy por aquí he estado matando unos cuantos de estos es que fijaos es que les he dado sin querer yo les he dado sin querer afuera vamos voy a poner esto para que se me vaya arreglando ahí vamos venga y os enseño vale coño vale vale estoy matando un montón de estos porque me ha pasado eso me ha pasado venga fuera a tomar por culo tío que lo den por saco a ver ahí está vale bueno os voy a enseñar a ver que me ha dado me ha dado pues todo esto todo esto todo esto me ha dado así que bueno ni tan mal me lo cojo todo me voy y cuando tenga más hierro o sea más oro vengo fijaos me ha dado 16 flechas espectrales unas botas de velocidad hierro me ha dado obsidiana llorosa me ha dado un montón de cosas así frasco de agua bueno pues está súper bien así que nada vamos a irnos para casa y vamos a dejar el capítulo por aquí así que nada espero que os haya gustado la super ganja de piglins y la incursión por la por la por la cueva que hemos hecho así que nada un saludo y hasta el siguiente vídeo adiós y y Gracias por ver el video.